Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy miércoles 26 de marzo de 2014. El país amanece con abundante nubosidad del día de hoy, especialmente el norte de la región andina, sectores de la costa pacífica y el oriente de la Amazonia, donde en las últimas horas se han reportado algunas lluvias. En la sabana de Bogotá para el día de hoy van a persistir las condiciones secas en horas de la mañana. En la tarde son estimadas precipitaciones acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas. La temperatura máxima del aire para hoy se aproximará a los 20 grados Celsius. En el resto del territorio nacional, en horas de la mañana van a persistir las condiciones secas en la mayor parte de la región Caribe, salvo sectores del Urabá, donde son estimadas algunas lluvias, al igual que en zonas del sur de Bolívar. Gran parte del norte de la región andina, sectores de Antioquia, los Santanderes, la zona cafetera del norte de Tolima y Cundinamarca con pronóstico de algunas lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. La costa pacífica con abundante nubosidad en horas de la mañana. Se esperan algunas lluvias generalizadas, especialmente en el departamento de Chocó. Los Llanos y la Amazonia con nubosidad variada y algunas precipitaciones, especialmente hacia el final de la mañana. En horas de la tarde del día de hoy se espera prevalezca el tiempo seco en la mayor parte de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia, salvo en sectores del Urabá, Córdoba, Bolívar, Cesar, donde son estimadas algunas lluvias, acompañadas inclusive de actividad eléctrica. La región pacífica y amplias zonas de la región andina, también con pronóstico de algunas lluvias. No se descartan tormentas eléctricas en varias zonas de Antioquia, los Santanderes, la zona cafetera, Cundinamarca y sectores del departamento del Tolima. Los Llanos y la Amazonia se esperan con mayor cantidad de nubosidad en horas de la tarde y de la noche del día de hoy y lluvias generalizadas en amplios sectores de ambas regiones, incluido el Piemonte Amazónico y Llanero. Para el día de hoy, en alerta roja por incendios de la cobertura vegetal, se van a mantener amplias zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe, Orinoquia y en el norte de la Andina. También para el día de hoy, en alerta naranja por deslizamientos de tierra, se van a mantener algunas zonas de alta pendiente localizadas en las regiones Pacífica y Andina, incluido el Piemonte Amazónico. Para mayor información, les sugerimos consultar la página del IDEAM, donde podrá encontrar toda la actualidad acerca de los pronósticos y las alertas vigentes.